El 17 Festival de Málaga Cine Español, integrado por Basel Rancís, Inmaculada Sánchez y Miquel Martí Freixas, ha emitido el siguiente fallo. Viznaga de Plata, el mejor documental, dotado con 8.000 euros, Ciudad Muerta, Ciudad Muerta, de Xaviera Artigas y Xapo Ortega. Viznaga de Plata, el mejor director, Sebastián Alfie, por Gábor. Viznaga de Plata, premio especial del jurado, Equipo Verde, de Alejandra Almirón. Viznaga de Plata, premio del público, jurado de Universidad de Málaga, Gábor, de Sebastián Alfie. Mención especial de este jurado para el inventor de la selva, de Jordi Morató.